Apocalipsis 13 Vamos a ver un texto que a lo mejor os va a hacer pensar. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, y luego el versículo 8. Dos mil años atrás, que en nosotros estaba escrito lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando, ¿recordáis que hablábamos de una bestia famosa? ¿Verdad? Aún no hemos visto exactamente qué es. Vi cogiendo vosotros mismos los detalles. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, todo el mundo, ¡ah! detrás de este personaje, de esta institución, de este... ¿qué es? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Yo solo os digo una cosa, ahora, para no llevar más tiempo, el dragón en simbolismos bíblicos, y aparece en otros textos, se refiere a Satanás. ¿Vale? O sea que adoraron a Satanás que había dado autoridad a la bestia. ¿Satanás da autoridad a un cierto poder o a un cierto alguien? No sé. Bueno, sí lo sé, pero no os lo digo para que penséis vosotros. ¿Satanás les da un poder? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Denota que esta bestia debe tener un poder enorme, porque ¿quién luchará contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto último a muchos debe sonar a chino. Supongo que sí. Fijaros que se habla de un libro de la vida, evidentemente cuando uno habla de un libro de la vida ya piensa de que, caray, aquí es algo que te implica vivir o morir, ¿no? Pero dice que este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tendríamos que entrar en lo que se llaman profecías mesiánicas. Esto vamos a tratarlo en la última de las conferencias. ¿Qué es este cordero? ¿Símbolo de qué? Ya lo veremos en su momento. Me va importando más ahora, momentáneamente, que vaya escogiendo las ideas de todo lo que se va refiriendo a esa bestia, ¿vale? Vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Os habéis fijado en esa frase de se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Veamos esta siguiente escena. ¿Qué es esto? Lo recordáis todos bien, ¿no? ¿Cuántas veces se estuvo emitiendo por televisión el fallecimiento de Juan Pablo II, su cadáver expuesto? Y ya veis la foto. Dirigentes políticos y religiosos de todas partes del mundo. ¿Pero quién está en el primer banco? De rodillas postrado delante de este cadáver. Bush padre, también está a su lado, al lado del hijo, entre medio hay su mujer. ¿Y al lado? Anda, Clinton también. ¿Son dirigentes actualmente de la política de Estados Unidos estos señores? Sí, no. ¿Quién manda quién es? El presidente, George Bush Jr., el hijo. ¿Y qué hacen los otros dos allí? Porque yo no vi naciones que llevaran a sus expresidentes a patadas, como Estados Unidos en este caso. Por la misma razón, podrían haberlo hecho los demás. Quizás la cosa empieza a cambiar cuando sabemos, y dijimos ya la otra vez, estos tres señores pertenecen a logias masónicas. ¿Qué casualidad, eh? Y Estados Unidos, que si hacemos un poco de historia sabréis que se hizo precisamente de gente que huía del catolicismo de Europa, que eran protestantes, que no podían ver nada del catolicismo porque les, bueno, les significaba para ellos masacres, sufrir mucho. Y curiosamente, con el paso de los años, esa misma nación que representaba todo lo contrario, la libertad, de repente están de rodillas delante del cadáver de un señor que representa el poder máximo del Vaticano. Algo ha cambiado aquí, ¿no? ¿Sabéis? Si esta escena, si la hubieseis contado a los primeros señores que desembarcaron en el Mayflower, del barco que llegó, de los primeros desde Europa, ¡libres, libres! Se hubiesen puesto las manos a la cabeza, no se hubiesen ni creído. Algo ha cambiado en estos años. Pero, ¿sabéis? Esto es la primera potencia mundial, lo que esto representa. Y la primera potencia mundial de rodillas, ¿ante quién está? Pero los países de los presidentes de muchos países fueron... Sí, sí, de todos, a excepción. Creo, no sé si lo tengo puesto aquí o lo quité para no perder más tiempo. Hubo dos países solo que no fueron. ¡Dos! Rusia y China. ¡Ay, qué casualidad! ¿Por qué Rusia y China no? Esto lo vamos a tratar en la última de las conferencias o la penúltima. Veréis el porqué de todo esto. Vamos a avanzar un poco. Y ahora, ¿qué pasa? Se elige al nuevo Papa y venga, felicitaciones. ¿Quién lo felicita? Bueno, vemos los reyes de España, vemos representantes de iglesias de todas partes, protestantes, ortodoxos, anglicanos... Y ya empieza a salir otra vez lo del ecumenismo. ¿Pues me avanzan? Ya veis, hasta Jeff Bush, el hermano del presidente, gobernador de Florida, también estuvo allí, más con 21 congresistas católicos. Y ahora vemos este texto que nos dice, y se le permitió infundir al viento la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¡Uy! ¿Qué poder debe tener esta bestia, eh? Que puede permitirse el lujo de hacer matar, no mata a él. O este poder, o quien sea, hace matar. Utiliza a alguien para que lo haga. Y hacía que a todos... Este texto ya se empieza a sonar, ¿no? del otro día. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Recordáis el tema que tratamos la última vez, no? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¡Uy! ¡Qué pista, eh! Y su número es 666. Antes hemos estado leyendo unas frases referentes al domingo, ¿verdad? Y diréis, ¿y qué pinta el domingo con todo esto? Vamos a ver más adelante si la marca de la bestia es sólo el very cheap, que era la prueba identificatoria que serviría para comprar, vender y demás. ¿O puede tener una implicación este día en todo esto? Ya lo iremos viendo a su tiempo, ¿vale? Vamos a ver otra cosita más. La verdad del esquiador era el título de este artículo. Y fijaros en lo que pone. El funeral por Juan Pablo II demostró que el catolicismo es capaz de convocar ante el cadáver de su líder a los principales líderes del mundo, como os decía antes, exceptuando China y Rusia. Pero todo el mundo, ¡pam!, allí. ¿Qué más? El funeral por Juan Pablo II demostró que el caráver de su líder eran las frases establecidas del mundo, ¿no? El marco, en el tema del tiempo, ¿verdad? Bueno, no, 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 no. Gracias.